¿Quieres hacer un bizcocho en taza en solo un minuto? Pues sigue estos pasos. Primero mezcla dos cucharadas de mantequilla derretida con dos cucharadas de azúcar. Después añade dos cucharadas y media de leche, una cucharadita de zumo de limón, cuatro cucharadas de harina de trigo y media cucharadita de levadura química. Ahora mezcla estos ingredientes muy bien con mucha intensidad y pásalos a una taza apta para microondas. Caliéntala un minuto a máxima potencia y listo. Descubre más recetas en mi canal de YouTube.